Lo que empezaron siendo los preparativos de una agradable cena, acabó convirtiéndose en una visita a urgencias. La exjana Montana no supo dominar el cuchillo de cocina y se cortó el dedo índice de su mano derecha. Miley Cyrus acudió al hospital por su propio pie, acompañada por su abuela, su madre y su novio Liam Hemsworth. Por fortuna, el corte era superficial y no ha habido que lamentar daños mayores. Los accidentes domésticos son algo de lo más habitual y ni las estrellas se libran de sufrir incidentes mientras realizan las tareas del hogar. Eso fue precisamente lo que le pasó a Miley, que estaba preparando la cena en su casa de California, cuando de repente, en un mal movimiento, se cortó en la mano derecha. Rápidamente, ella, acompañada por su familia, acudió al hospital más cercano para curarse la herida. Varios portales estadounidenses han publicado la secuencia de la joven entrando en el hospital, tapándose la mano ensangrentada con una gasa. Por fortuna, el corte no revestía a gravedad y, tras recibir varios puntos, recibió el alta. La propia Miley quiso tranquilizar a sus fans instantes después, asegurando que ya tenía el dedo cosido y que estaba perfectamente. Si es que esta artista, por unas cosas o por otras, no deja de estar en el ojo del huracán.